Otra zona de Albacete, cortada por obras, es la calle Elfid. El ayuntamiento, junto con la empresa Aguas de Albacete, están renovando el saneamiento y el abastecimiento de esta céntrica calle de la ciudad. Se están haciendo por varias actuaciones, prácticamente por toda la ciudad. La alcaldesa asegura que con estas obras, el saneamiento de la ciudad quedará en perfecto estado. Actuaciones puntuales y que desde luego llevan, como es nuestra obligación, tanto el abastecimiento como el saneamiento, tenerlo en perfecto estado. Con una inversión de más de 70.000 euros, esta obra pertenece a una campaña de renovación que incluye varias calles de los diversos barrios albaceteños. Y son obras que se están haciendo, como ven ustedes, poco a poco, porque claro, son una inversión muy importante. Pese a los inconvenientes de cerrar el paso de la calle, los vecinos también ven con buenos ojos esta mejora de la infraestructura del barrio, aunque piden lo mismo para otras zonas de la ciudad. Hombre, no es normal que se cometa tanta obra y que luego tengamos zonas donde no se hace absolutamente nada, que haya un poquito más de coordinación y que se vea los defectos que tiene el barrio. Lo que sí es seguro es que al menos las obras servirán como pasatiempo para muchos este verano.